¿Qué es la Asamblea Departamental? En este momento les quiero hablar un poco de lo que ha hecho el Departamento en el tema del Plan Integral de Cambio Climático. ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Y cuál es la importancia? Entonces, el Plan Integral de Cambio Climático del Departamento es un instrumento de planificación para la mitigación y adaptación al cambio climático y mediante la priorización e implementación de acciones que buscan hacer del Departamento un territorio sostenible, siendo una herramienta jurídica y política de gran importancia para provocar a los encargados de la toma de decisiones a nivel departamental, regional y municipal, asumir compromisos serios frente al cambio climático, dando cumplimiento y desarrollando a nivel departamental los compromisos que nuestro país ha adquirido en el contexto nacional de la Convención Marcos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde donde se ha hecho un llamado a las naciones del mundo para que los estados, a través del desarrollo de planes nacionales de adaptación al cambio climático, podamos contribuir con la mitigación a este grave... Bueno, sí, al cambio climático que se evidencia a nivel global. Colombia no ha desconocido el tema y hace poco, yo creo que recuerdan, en diciembre se hizo la reunión de cooperación a COP21 en Francia, en donde participó el señor presidente, participó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Deshacer, el ministro de Medio Ambiente y demás entidades. Entonces, allí se hicieron algunos... Se ratificó la intención del presidente para poder contribuir en temas de cambio climático a partir del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático con el que ya cuenta nuestro país y a partir del cual se busca que todos los departamentos hagan sus planes departamentales de cambio climático. Por eso, este trabajo, el Departamento de Trabajo, y ya cuenta con este documento, es un documento preliminar, da la alta vulnerabilidad que tiene el departamento y que lo hemos podido evidenciar, dado sus características físicas, geográficas, económicas, sociales, hídricas y de biodiversidad, entre otros, lo que implica que es evitar la importancia y generar la capacidad para entender las consecuencias que denotan estos cambios en el clima, evaluando las amenazas sobre las comunidades vulnerables, previendo los impactos sobre los territorios, ecosistemas y economía, y es muy lleno de los daños potenciales, tomando ventaja a las oportunidades y enfrentando las consecuencias de un fenómeno, como es el cambio climático y sus impactos por el departamento. Entonces, pues, ahorita, ya, ahora que ya el departamento cuenta con el Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá, llamado Big Boyacá 2035, está elaborado, diseñado a 20 años, acorde al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Lo que se gusta es velar por la continuidad de este plan, ¿y cuál sería la fase a seguir? La fase a seguir es poder implementar los proyectos propuestos en ese plan a través del portafolio de proyectos que se elaboró como el anexo más importante del plan de cambio climático a partir de seis sectores fundamentales para nuestro departamento, que son el sector agropecuario, que el doctor John nos mencionó ahorita que es importante que se involucre el sector agrícola, el sector pecuario, el sector hídrico. Entonces, nosotros en ese plan plasmamos proyectos enfocados a la mitigación y adaptación al cambio climático desde el sector agropecuario, el sector de agua potable y saneamiento, en minería, ecosistemas y biodiversidad, transporte, salud y vivienda inicialmente. Cabe resaltar que el plan está abierto para poder incluir otros sectores a medida que se va a desarrollar, pues se va viendo la necesidad de incluir nuevos proyectos y nuevos sectores. El plan, dentro de sus proyectos, pues propone, se está proponiendo el uso, por ejemplo, de alternativas de energía, como energía eólica, solar, energías a partir del biogás. Se está proponiendo, por ejemplo, la implementación de sistemas hipocastoriles que son importantes, no solo desde el sector agropecuario, sino también desde el sector hídrico. Se propone también el tema de embases, la implementación de algunos embases en zonas estratégicas de acuerdo a estudios que se tendrán que realizar posteriormente. Entonces, pues, el plan es un documento y es un proyecto acá del gobierno departamental que busca, como les decía, mitigar, buscar estrategias de mitigación y adaptación a ese cambio climático que hoy nos afecta. Podemos ver, por ejemplo, que de todo el país, voy acá, es el segundo departamento con mayor desertificación, lo cual es bastante grave. Tenemos la ciudad con mayor incidencia en radiación solar, que es Tunja, precisamente, y así una serie de problemas muy evidentes que están afectando de manera grave en los diferentes sectores productivos, y no solamente eso, sino también la salud y, por lo tanto, pues, la economía de nuestro departamento. Entonces, pues, básicamente, a nuevo general, se podría decir. Bueno, muchas gracias, señoría, gracias por ese gran trabajo. Les voy a lograr manejemos el tiempo de manera eficiente. Hagamos una ronda inicial, diputados, para no ser, digamos, tan extensa la jornada y los medios de comunicación registren la apreciación de todos, una ronda inicial de cinco minutos, contralizados con plonómetro. Y si a alguien se le queda algo por decir, en la siguiente ronda, pues lo puedo utilizar, me parece que es lo más dinámico, para que no tengamos exposiciones tan extensas, y podamos darle el uso de la palabra a todos. Entonces, tiene el uso de la palabra, como siempre lo hemos dicho en esta presidencia, privilegiando el uso, si la doctora Yuri quiere hacer el uso de la palabra, en primer lugar, tiene el uso de la palabra, diputada Milita Bona Cunia. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial, mi ingeniero John Carreño, y a todos los colegas y a todos los asistentes. Bueno, yo sí tenía muchas inquietudes, mi ingeniero, pero a medida de la exposición que usted me ha brindado el día de hoy, me ha resuelto alguna de ellas. Sin embargo, dejarle, digamos, una recomendación muy especial, que es la que es la de algunos alcaldes con los que yo me he tenido en contacto, y es el tema de que la respuesta cuando llaman al CREPAD es, no tenemos el personal contratado, no les podemos colaborar. Nosotros sabemos que muchos de los alcaldes no tienen experiencia, y no tienen como un cuerpo conveniente y no saben cómo actuar, yo sí quiero que sea tenido en cuenta ese tema de revisar nuevamente todo lo que es la parte de los conductores para poder suministrarles el agua que ellos necesitan. El tema de las capacitaciones, yo sé que el año pasado se hizo un trabajo a nivel departamental, unas capacitaciones, pero los alcaldes son nuevos y muchos de los mandatarios que pasaron mandaban el asumente de confianza para eso, y desafortunadamente las alcaldías no cuentan con mucho personal de planta para eso. Entonces sí es importante hacer un plan de continencia, hacerle lo saber a ellos para que ellos puedan y tengan este marimo de primera mano, puesto que ha sido un poco difícil la comunicación con el director y con los funcionarios del sistema unidad del director. Muchas gracias. Gracias por su uso excelente en tiempo, doctora Yuli. Le ruego al apreciado director de la unidad que tome atenta nota y en los puntos en que haya coincidencia con los donables diputados de su seguridad no respondan. Por temáticas, no por diputados, porque si no nos extendemos demasiado en el tema de las respuestas y corremos el riesgo de que se nos quede algún diputado por fuera de responderle. Tiene el uso de la palabra entonces el doctor Jonathan Sánchez Garavito. Gracias, presidente. Pensarles un saludo a los dones de comunicación, a las personas que nos siguen a través de las páginas web. Saludar al ingeniero John Ernesto Carrero Villamil, expresarle su reconocimiento, sabemos de su experiencia para estar al frente de esta importante dirección. Así que, doctor, le dará la bienvenida a este gobierno departamental, expresarle que aquí tiene grandes aliados para ayudarle en estas dificultades. Entendemos que la dirección de gestión del riesgo no cuenta presupuestalmente con los recursos para atender tanta necesidad del departamento, pero sabemos de sus grandes capacidades y quisiera precisamente puntualizarle, doctor John, algunos temas importantes. Está muy pendiente, doctor John, de la situación en mucho de las posibilidades de este agua que ya se ha venido presentando. Su mesa en su intervención hablaba del municipio de Sobatá, también expresarle nuestra gratitud y pedirle que esté muy atento a esa situación que se está presentando en Sobatá, y pedirle especialmente una solicitud con mi compañero diputado Jimny sobre una situación que se está presentando en Puerto Romero con el tema del colegio. Es un tema que podemos prevenir antes de que pueda suceder alguna traer, entonces, con nuestro diputado Jimnyo, está muy pendiente de esa situación, y expresarle una inquietud de qué manera la dirección de prevención de desastres dentro del plan de desarrollo que se va a formular en estos meses, cómo tiene previsto fortalecer la defensa civil y los bomberos de los diferentes municipios, cuál va a ser la estrategia para fortalecer, para que los alcaldes entiendan que ellos también tienen una responsabilidad frente a la situación de prevención y desastres. Porque a veces los alcaldes sienten que únicamente es el departamento y cuando vamos a revisar ellos no han creado los organismos pertinentes. Entonces, eso era el querido presidente, entonces, doctor John, nuestra gratitud por habernos acompañado el día de hoy y les pensamos ahí de estar atentos. Gracias, querido vicepresidente de la Asamblea del Departamento de Obracá. Tiene el uso de la palabra el doctor Lífano Mauricio Camacho, enseguida al doctor César Augusto López. Gracias, señor presidente, un placer de usted a la presencia directiva, a los compañeros diputados, a los asistentes, al doctor Ingeniero Lífano Carrero, con el saludo. Pues, Ingeniero, como usted me llegó a traer dos factores de riesgo, uno el fenómeno del niño, el otro es el cambio climático, y desde su oficina, la dirección de gestión del riesgo, pues ya usted más o menos nos dijo qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pues, labores de concientización, de educación, pero también insistirle, como decía nuestro vicepresidente, a los alcaldes en el fortalecimiento o creación de los cuerpos de bomberos, porque es que la mayoría de municipios no tienen funcionamiento su cuerpo de bomberos, y mirar cómo desde la gobernación se puede aplicar, por lo menos con asesoramiento, o no sé si con recursos, para la conformación de esos cuerpos de bomberos. Incendios forestales, en este año, pues, según el Ministerio de Agricultura, creo que se han incendiado más de cientos de los mil hectáreas, pero yo pienso que esta sesión, en la que estamos hablando del riesgo y de la prevención, pues, señor presidente, nos tocaría mirar también el riesgo que hay para la economía. O sea, esta sesión tendría que ampliarse, y que estuviera el secretario de Agricultura, que estuviera Corpo Boyacán, porque le di ayer que la producción de patas se ha bajado en un 80% por las heladas. Y el consumo de agua, el consumo de agua, pues, tanto para regadíos como para el consumo humano, por la falta de tecnología, pues, yo creo que va a ser imposible controlarlo. Nuestros campesinos siguen regando por gravedad, y lo que recomiendan es que se llegue por goteo o por picastación. Entonces, nos falta tecnología, ¿cierto? Apoyo tecnológico para nuestros campesinos. Nos puede estar importante que estuviera acá el secretario, el secretario de Fomento Agropecuario, porque aquí es acá, eso tiene que articularse, no sólo con la oficina de gestión del riesgo, sino con la oficina con la secretaría de Fomento Agropecuario, porque eso es un círculo vicioso, ¿cierto? El aumento de la temperatura, la disminución de las lluvias, la sequía, lleva al incendio, el incendio lleva a que se acaben las reservas de recarga, a que se destruyan los bosques, y eso va a generar escasez de agua. Pero si al final se sigue regando, de una manera como no se... pues eso va a aumentar el problema. Bueno, entonces es un problema alimentario, es un problema de salud, porque el cambio de clima cambia o altera los ciclos de las plagas y las enfermedades. Y esto va a llevar al futuro escasez de agua, escasez de alimentos, aumento del precio de los alimentos. Entonces, esto es como para un debate general y más amplio, señor presidente. Este es un buen inicio en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, pero también hay un riesgo económico y un riesgo social. Gracias, señor presidente. Gracias.